Vamos a otros asuntos, porque esta noche en el estudio de Meganoticias TVC tengo el gusto de recibir al cineasta, me cuesta trabajo decirlo, Gerardo Lisiaga, que viene a platicar de tu más reciente sueño hecho realidad. Qué gusto tenerte aquí, Jerry. Fíjate que venía yo para acá, venía yo pensando cómo es la vida. Yo jamás pensé que un gran, gran, gran amigo mío y compañero de los medios fuera algún día a entrevistarme, en eso venía pensando. Encantado, déjame decirle, si usted no lo reconoce, que se me hace muy difícil, Jerry, tienes una carrera como comentarista deportivo de muchos años, se me hace raro que no estés en las Olimpiadas, pero bueno, y bueno, por supuesto, también diputado. Fui alcalde y diputado. Alcalde y diputado. Y regresé al buen camino. Y ahora agarras otra línea de los medios que es el cine. Sí, y con un entusiasmo impresionante porque yo creo que quise ser cineasta antes de ser periodista, nada más que yo soy de un pueblo que se llama Teolo Yuca en el Estado de México, que era muy chiquito y no había la oportunidad de pensar en ser cineasta. Yo no tenía la idea de que lo que yo quería era contar historias, ¿no? Pero yo desde muy niño escribo novela y escribo cuentos y hacía personajes y de repente me fui por el lado del deporte y el periodismo porque yo jugué fútbol americano desde niño y básquetbol desde niño. Entonces era como que la parte que seguía, ¿no? Estamos viendo ya imágenes. ¿Este es tu segundo corto? Es el segundo cortometraje como tal. Yo diría que eran tres, pero no. El otro se hizo con todo el estilo de la televisión y los últimos dos sí ya son cine. Esto es lenguaje cinematográfico. ¿O sepia? ¿Se le llama sepia? No, blanco y negro porque creo que el dramatismo que encuentras en esta historia que se van a sorprender todos porque lo primero que me preguntan es, me dicen, a ver, tú dabas deporte, sí, y ahora quieres ser cineasta. Digo, me siento cineasta. O sea, hay que sentirlo y hay que hacerlo. Y la otra es, decía, el dramatismo con el que viven estas personas no te lo da el color, te lo da el blanco y negro. ¿De qué estamos hablando? Platícanos. Es una zona en mi pueblo, en Teoloyucan, que se llaman Las Ladrilleras. Y es una familia. Lo que sí te quiero contar es, no hay actores profesionales. Es la misma gente. La misma gente de La Ladrillera actuó el cortometraje y además te voy a decir una cuestión que es muy interesante. La escena, las imágenes que viste al principio son de la escena de arranque. Era muy difícil dirigir personas que no son actores profesionales. Entonces tú les dabas el guión y con las manos, el papel en las manos te blaban. Entonces les quité los papeles y les dije, a ver, ustedes cuéntenme lo que me han contado durante tantos años. Porque este proyecto arrancó cuando quisimos ayudarlos bajándoles recursos en el 2009. Y alguien me dijo, no, es que ese polígono de alta marginación que tú dices que existe en Teoloyucan, aquí no lo tenemos registrado. Entonces no te podemos bajar recursos. Y entonces, qué grave, porque dices, oye, entonces a ellos qué, no los ven, no los escuchan, nadie les baja recursos. Como en muchos lados. Esta es una parte, Paco, de... hay muchas ladrilleras en el país. Sí, sí, sí. Esta es solamente una, es la que me queda cerca. ¿Por qué lo hice? Porque me pidieron ayuda y cuando fuimos a buscarles recursos, pues eso fue con lo que me dijeron. Y me topé con la negativa de no, 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 no están, no existe ese polígono. Le dije, ah, no existe, pues yo un día te voy a demostrar que sí existe. Claro que sí. Y ya va en camino, ¿cómo se llama? Se llama Héroes de Barro. Héroes de Barro. ¿Y va encaminado a su primer festival? Sí, lo aplicamos para festivales, aplicamos para el de Morelia, que es en octubre, aplicamos para otros más y seguiremos aplicando, aplicamos para el de Venecia, aplicamos también, vamos a aplicar para otros como Toronto, como Guadalajara, como el Sundance Festival. Y yo soy un cuate que yo, tú me conoces, yo siempre veo hacia arriba y digo, yo lo quiero llevar al Oscar. A mí me dicen que estoy loco y que no tengo apoyo, soy un cineasta independiente. ¿Esto lo hiciste tú? Solo, sí, nadie me apoyó. Esto yo lo hice con mi lana, con mi esfuerzo, con un grupo de amigos, con Rubén Camarillo, que ella hace la fotografía, que es maravillosa, Rubén Camarillo. Y entonces Arca Films lo coproduce, Teolo Films, que es la compañía que yo fundo, y se llama Teolo Films porque yo soy de Teolo Yuca. Entonces yo le tengo mucho amor a mi pueblo. Y entonces el director de fotografía, que es muy bueno, que él ya es el segundo cortometraje que hago con él, Rubén Camarillo, famoso changoleón que le mando un saludo. Es un fotógrafo maravilloso que le faltan más oportunidades. Él dice, bueno, yo voy a bajar mis costos y entonces vamos a coproducirlo juntos. Entonces es una coproducción de Teolo Films y Arca Films, pero yo pago todo el corto. Yo lo escribo, lo dirijo y lo produzco. Tiene audio, yo le pediría a producción si nos puede dejar un momentito. Es un corto, es un cortito del corto. Es un trailer, es el trailer. Sí, sí, tiene audio. Tiene audio. Hola, amor. ¿Qué pasa? Oye, mañana es, te dan apoyo. Sí, mañana. Mañana es el día. Vamos a seguir luchando para salir adelante. Dice el patrón que no tiene ni nada. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿No le vas a decir nada a tu papá que no nos dieron nada? Sí, pero eso es una mentira. Sí, pero ya sabes bien que tu papá está enfermo. Es una pequeña muestra de héroes de barro. ¿Cuál es el proceso de selección? En este caso, por ejemplo, para el Festival de Morelia. Bueno, tú aplicas como todos los festivales, ¿no? Te piden la historia, el guión, los actores, quienes participan y que les mandes el corto. El corto. Para que ellos decidan, ¿no? Entonces, nosotros ya cumplimos con todo lo que nos solicitaron. Es una cuestión del festival si lo hace selección oficial o no. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Nos encantaría. Porque es un tema... Me dicen, ¿por qué héroes de barro? Y yo decía, híjole, yo estuve ahí. Yo conozco esa zona de Nillo. Yo iba a jugar ahí, ¿no? Y de repente... ¿Sabes cuánto les pagan por un ladrillo? Por un ladrillo. 40 centavos. ¿Cuántos hay que...? ¿Cuántos hay...? Y además... Un millar, por lo menos, para que puedas tener 400 pesos a la semana. Y el riesgo en la salud también, ¿eh? Terrible. No hay... Vaya, no hay drenaje. No tienen casa propia. El patrón les presta el lugar donde están mientras trabajan, mientras hay trabajo, mientras son productivos. Pero aquí te vas a encontrar con una historia verdaderamente desgarradora porque los dos papás tienen problemas de salud. Pues vale la pena que estén en el festival, que estén muchos más festivales. Es un trabajo bien hecho, te conozco. Gracias. Y además es una denuncia. Claro. Que hay que reparar, como muchas otras cosas que hay que corregir en nuestro país y que ahí siguen, y que los medios de comunicación, los comunicadores, lanzamos al aire, la sociedad misma dice, oye, ¿qué pasa con esto? Y no pasa nada, no se mueve. Te agradezco mucho y te conmino a que cuando ya esté, vengas a estrenarlo aquí. Te prometo que sí, lo voy a estrenar aquí. Y la suerte ya está. Ya me la diste. Jerry, qué gusto. Muchísimas gracias. General Roliciaga, en este su segundo corto, Héroes de Bar. Vamos a un corte, regresamos en Meganoticias TVC.